A ver, 20 es lo máximo que le voy a dar. Lo toma o lo deja. Siempre puede ir a una app de estas de compra-venta. No le van a ofrecer más de 10, ya se lo digo yo. ¿Sí? Perfecto. Pues aquí tiene. Cuídese la voz, que estos cambios de tiempo son fatales. Adiós. Desde luego, cuando se te mete algo entre ceja y ceja no hay quien te pare, ¿eh? Bueno, ya me conoces. A ver qué hacemos con esto, porque los ordenadores viejos, ya sabes tú que no tienen mucha salida. Tengo un plan. ¿Ah, sí? Pero bueno, ¿me vas a contar qué plan es ese o no? ¿Te interesa? Bueno, pues hay un centro de mayores en Distrito Sur, han abierto un aula de informática, necesitan material y les voy a colocar un lote de 7 ordenadores a muy buen precio. Bueno, pero por eso no, tampoco vamos a sacar mucho, ¿no? 150, ¿les ha parecido bien? Lo he comido por los servidos, lo que yo te decía. ¿Por ordenador, Isidro? ¿Por cada uno? Claro. A ver, sé que les puedo sacar mucho más, pero hay que ser solidarios. Pero eso es un pedazo de vida, ¿eh, mi niña? Si es que eres... Deja de hacerme la pelota, que tengo que preparar el lote y a ver si viene voy. Que ayer no se pasó por aquí, le necesito para que me ponga a punto todo esto. Bueno, déjalo ahí, ya me ocupo yo. Isidro, a ver, dos batidoras sí puedes arreglar, ordenadores no. Pues eso ya no va a poder ser. ¿Cómo? A ver, que hay que buscarse otros manitas, ¿eh? Ya le he dicho a hoy que no viniese más. Perdona, ¿qué has hecho, qué? Era un Chapuzas, ¿eh? Era un Chapuzas y no se puede confiar en él. Ya está. Si estamos encantados con él, tú el primero. Pero vamos a ver si no se le resiste ni un aparato. A ver, que ya está hecho, no le des más vueltas. No, no, es que le doy vueltas porque me estoy enterando en este momento. ¿Cómo no se te ocurre consultármela a mí antes de despedirle? No, porque tampoco es tan importante. Pero vamos a ver, que con voy estamos ganando muchísimo dinero. ¿A quién le vamos a encargar las cosas difíciles? A ver, ¿no se puede buscar a alguien nuevo? Esto tiene algo... Esto tiene algo que ver con lo que pasó en el boxeo hace dos noches. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Lárgate de aquí. Lárgate de aquí de una vez. No me lo estoy diciendo en serio, Isidro. Esto no ha pasado, ¿vale? No ha pasado nunca. Venga, lárgate de aquí. ¡Que te largues ya de aquí, hombre! Que sé perfectamente que algo pasó esa noche, Isidro. Y sé perfectamente que lo pagaste con tu hijo al día siguiente. Lo que me queda claro ahora es que tiene que ver con voy. ¡Suscríbete al canal!